Yo creo que hay que autoestimularnos, hay que contagiarnos del entusiasmo de quien está haciendo una bolsa de chilate, de quien está haciendo un dulce de coco, de quien está haciendo algo como lo que vimos, una artesanía, mezcal, todo, todo es bueno, Guerrero tiene muchas cosas. Uno de los mecanismos para poder mover la economía, poder generar ingresos, es poder lograr estimular para desarrollar el talento de los jóvenes, que tengan cosas buenas que hacer. Y este tema del emprendedor es sin duda muy positivo.